Tengo una cita muy especial de Dios para tu vida. Salmos 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Inipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y aargón es su verdad. No temerás al terror noturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Dice el 7 Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esta es promesa de Jehová de los ejércitos para tu vida. Tú que estás en estos momentos atravesando alguna dificultad en tu vida, déjame decirte que Cristo es la respuesta a tu vida. Acepta y recibe a Cristo en tu corazón y Él te librará de todo temor. Permite que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida. Amén. Acepta a Cristo en tu corazón, porque Cristo te ama a ti, sí, a ti que me estás escuchando. Cristo te ama. Él es la respuesta a tus necesidades. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Cuídense, mis amados. Dios le bendiga a ti, sí, 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 a ti